¿Tú sabes quién soy, ya? Hello. ¿Y cuál es tu episodio? Entró la tipa que cuando habla muchas se llenan de odio. ¿Por qué controlo aquí y en tu territorio? Dime, linda, ¿te llenas de odio? Porque yo soy esa rubia la que te juzgó a tu novio. ¿Que si te hizo caro o que si no? ¿Que esa pinta fue alguien que me la dio? ¿Que si soy humilde o paquetera? Que yo no doy de na' y que frigo en buena. Lo siento, mami chula, te envidia lo que es de pena. Lo siento, mami chula, te envidia lo que es de pena. Dime, linda, ¿te llenaste de odio? Bueno. Dime, linda, ¿te llenaste de odio? La mataste. Dime, linda, ¿te llenaste de odio? ¿Vas a seguir? Dime, linda, ¿te llenaste de odio? Por mataste. Deja tu show, deja tu drama, que yo soy esa tipa la que te tienen para. Viven hablando y yo ignorando. Viven mi vida y yo gozando. Copias baratas que no me llegan. Quieren ser yo y ese es su problema. Que si estoy hecha, que si engordo, que si es su... ¿Por qué lo pago? Me pongo, mami chula, cuantas veces quiera yo. Ya que son por mi cuarto y a mí nadie me lo dio. Dime, linda, ¿te llenaste de odio? Dime linda, llenate de odio Me siento sexy volada del sistema Me siento sexy volada del sistema Curándome contigo, ahora es mi nuevo tema Curándome contigo, ahora es mi nuevo tema Dime linda, llenate de odio Dime linda, llenate de odio Dime linda, llenate de odio Oye ahora, dime linda, llenate de odio Dime linda, llenate de odio Yeah, la insuperable, la mami del swagger Y lo vi en los controles Doxy Crow, la máquina de cotorra Ginomo, dímelo Emily La sombra, sexy malandra Roberto, la fórmula Ay, ja, ja, ja Recuerda, siempre regia, nunca como A insuperable que el escenario más extremo El más internacional Bienvenida Hola, gracias Dime linda, llenate de odio Pues mátate Qué bella Gracias, gracias Como está yendo todo, me imagino que bueno Trabajando muchísimo Muy bien, súper feliz con la aceptación del público Estábamos en Puerto Rico, Isla Guadalupe Y recientemente nos vamos para Estados Unidos Estamos viendo una nueva imagen, verdad Que has estado presentando en estos días ¿A qué se debe eso? ¿A un nuevo tema que viene ya? ¿O que está sonando en la radio? Sí, estamos trabajando Cuando el tema se acabó Es un featuring con mi esposa, Toxic Crow Algo más romántico Un reggaetón en amor, así ¿Qué tan difícil puede ser trabajar con tu pareja? Con tu esposo Porque tú lo dices públicamente Hay gente que por lo menos lo maquilla, ¿verdad? Pero qué difícil puede ser No, porque somos muy iguales Nos llevamos muy bien Y no tienen ningún problema Tú sabes que hay mucha gente Es bueno, tranquilo Claro que sí Hay muchos que lo niegan Yo no sé por qué Vamos a llamarlo A ver que sí Toxic Crow para acá Ahí tiene el orondo, mi amor Esa pareja es estándalo Esta niña no es fácil Sube una foto Muy fuerte Bienvenido, hermano ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Vamos a hablar de este tema Que están promocionando en este momento Estamos trabajando el tema Que se llama Se Acabó O sea, no la relación de nosotros Sino un tema que Un reggaetoncito suave Sudamérica, cosas así Y gracias a Dios Ha tenido muy buena aceptación en el público ¿Qué proyectos tienen así Que compartir con el público? Ustedes nos graban con muchísimos artistas Y siempre están en colaboraciones Se mantienen trabajando Que es lo importante ¿Qué nos pueden adelantar De todo eso que viene? Bueno, ahora mismo estamos de gira Para los Estados Unidos Vamos de gira para allá En este mes A final de este mes Y algunas colaboraciones Con unos cuantos artistas internacionales También que vienen por ahí Que están calladitos Que cuando eso salga Tú sabes Qué bueno La verdad que nos alegramos muchísimo De todo lo que están logrando Y trabajando Y verla insuperable Con una imagen Gracias Insuperable 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 Yo un vuelvo tóxico ¿Qué más se puede esperar? Ella tiene lo de ellos Y yo tengo lo mío ¿Tú entiendes? ¿En cuentas separadas? ¿Mancomunadas? Como se queda La gente moderna A ver si tú supieras Porque hay hijos Ya, pero hijo Ya, yo de por medio Ya, yo estoy económico Dinero Es que es una persona Tú sabes que Tú sabes que Averiguando un chico Muchísima suerte Gracias En los Estados Unidos Ojalá se puedan presentar Con nuestra gente De 809 Lounge Que siempre tiene Las mejores fiestas Y nada Que le vaya muy bien Seguimos Seguimos con el tema Se acabó Bueno, se acabó En el escenario más internacional De la televisión dominicana Seguimos con la calidad De La Insuperable Y Toxicro En los controles Toxicro La máquina de cotorra Tú sabes quién soy Ya Yo sé Mi amor Que tú Te irás Porque este amor Ya se acabó Y sé También No volverás No supo Remediar Los Yo sé Mi amor Que tú Te irás Porque este amor Ya se acabó Y sé También No volverás No supo Remediar Los Sé que te falles Sé que te mentí No quería hacerte sufrir Tú te marchaste Y yo sigo aquí ¿Y ahora qué será de mí? Espero que algún día Pase el tiempo Y que tú a mí me perdones Quisiera volver atrás Para corregir mis defectos Y todos mis errores Y poderte recuperar En cada momento Mami yo te pienso Y cuando despierto En mi cama No te encuentro Soy el que conoce Cada esquina de tu cuerpo Que sembra una flor En tu jardín desierto Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me maté Si tú no estás aquí Me muero De amor Yo sé Mi amor Que tú Que tú te irás Porque este amor Ya se acabó Y sé también No volverás No supo Remediar Los Tu situación No me fallaste Me traicionaste De nuestro juramento Te olvidaste Lo que construimos Con lo que esto derrumbaste De mí te burlaste Yo voy a olvidarte Y yo no voy a creer No quiero saber Lo que hiciste tú Con esa mujer No te diste cuenta Que me ibas a perder Ya no importa nada No te voy a querer Uh Después de la tormenta Siempre sale el sol Uh Uh Hoy recuerdo Cuando empezó este amor Y no digas que me amas Creo en tus palabras Ya no importa nada No digas que me extrañas Yo sé Mi amor Que tú te irás Porque este amor Ya se acabó Y sé también No volverás No supo Remediar Los Tu Yo sé Mi amor Que tú te irás Porque este amor Ya se acabó Y sé también No volverás No supo Remediar Los Tu 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 La máquina de cotorra La insuperable La mami del swagger Kilo B En los controles Gino Omo Los recos Tani punto rojo Tani punto rojo Tani punto rojo Tani punto rojo